Por poco me caigo para el agua, papá. De la misma compañía que hace los torpedos y los zarapopis y demás. A juzgar por su forma, por su diseño. Yo pensaba que era un paseante. Pero cuando lo tiré, me llevé la sorpresa de que no era un paseante. Y me deselecione un poco, ya que estaba bien ilusionado de tirar paseante. Pero nada, no les voy a seguir contando más. Ya que lo vamos a tener que usar en otro video. Porque en este video, no nos fue muy útil. Pero es un señuelo que me encanta. Ya que es un señuelo que pasea, pero debajo del agua. Bien. Y tenía la paletita. Yo no me había fijado. Mala mía, supongo. Nada. Vamos al video. Aquí tenemos la caña que vamos a estar utilizando el día de hoy. Esta es una Shakespeare Excursion. Es una cañita de casting bien económica y de muy buena calidad. La puedes conseguir en Isabella Outdoor Sport Inc. El reel que estoy utilizando es un Shimano Scorpion DC. Este no lo puedes conseguir en Isabella Outdoor, pero lo puedes conseguir en Ebay o en Amazon. Les voy a dejar el link en la descripción por si te interesa adquirirlo. Es un buen reel. Yo no me acuerdo quién me envió estas pinzas, pero de verdad que el que las envió. Gracias porque están brutales. Muy bien. Ahí tenemos el señuelo montado. Vamos a empezar a tirarlo rápidamente para no perder el tiempo. Vamos a intentar capturar algo con él. Bueno, este señuelo lo colocan así, ¿verdad? Vamos a ver. Este señor no es paciente. Mira, este señor no es paciente. Yo pensaba que era un paciente, pero no es paciente. Ah, me encanta. Ok, me ven agitando el agua con la vara. Esto es una técnica que yo aprendí viendo uno de mis youtubers favoritos de pesca. Se llama Fabio Fregona. Uno no entiende casi lo que dice porque es de Brasil, pero hace unos videos tremendos. Allá se curan bien brutal. Él utiliza mucho esta técnica cuando los peces están visibles, pero no quieren atacar. Aparente y alegadamente. Esto hace que se les dispare ese instinto de cazador y se ponga un poquito más agresivo. Puede funcionar. A mí me ha funcionado muchas veces y hay veces que no me ha funcionado tan bien. Es normal. Aquí vamos a ver si me funciona. Saben como la calidad del audio de la GoPro no es muy buena. Y no da como para escuchar los alrededores. Pero había un señor que me estaba persiguiendo. O sea, no lo digo en forma de que me molesta ni nada. Pero cuando me aproximé hacia un spot donde él estaba... Bueno, él me dice que él estaba intentando capturar un pez. Que él lo veía, pero no picaba con nada. Yo sabía que había posibilidades de capturarlo. Él no paró de decirme que no va a picar. Que no lo vas a lograr coger con nada. Eso no está picando con nada. Y pues no lo digo en forma de mofarme de él ni nada. Pero a veces cuando... ¿Verdad? Esto es algo que se lo digo más a los principiantes. Esto es algo que a mí me ha pasado mucho. ¿Saben? Voy a un sitio. Ah, con eso no vas a coger nada. Eso no te va a funcionar. Si no tienes tal cosa, ni lo intentes. Y bueno, vamos a ver qué pasa. ¡Uh, lo tengo! ¡Uh! ¡Abi María! Está grande este. Está bueno o bueno. ¿Dónde hallo lo saco? Esto me va a partir la línea. Está bien grande. A ver. Ahí está. ¡Uh! Ahí tenemos la primera captura del día de hoy. Y no está nada mal. ¡Uh! Está bien grande. ¡Qué cosa chula! Ahí está. La primera captura del día de hoy. Nada mal. Nada mal para comenzar el día. Ok. Aquí tenemos esta belleza. Ahora vamos a proceder a darle release. Para que crezca. Y cogerlo más grande. Ya le hice un par de fotos. Así que vamos a liberarlo. Be free baby. Ahí está. Ahí está el bebecito. Tranquilito. Un poquito vuelto loco. Pero está nítido. Está nadando bien. Los tucunales son peces cazadores. Son extremadamente agresivos. Y la verdad es que ellos le van a tirar a lo que sea que se mueva. Son especies bien activas. Y están en el trópico. Así que no tienen por qué no picarle a lo que sea que le tire. Mire, yo puedo coger este beat de guitarra. Ponerle un anzuelo. Y estoy seguro que voy a capturar uno. A ese nivel. Pero rompí mi récord dos veces ese día. Es una pelota de lovina. Yo tengo el video. Yo lo subí. Con Benito. No. Estaba solo. Con Benito. Ese día estuvo bueno. Ese día no ha cogido ninguna grandota. ¿Tiene? ¿Tiene? Uh. Sí, porque estás hablando chévere. Ah, choní, tío. Ahí está. ¿Qué gomita es esa? Esa es el Lonker. Ah, papi. Relajosón. Vengo ahí. Lonker City. Vengo ahí. Esa es la crema. Mientras caminaba por la orilla del lago en busca. De mejores oportunidades para capturar tucunares. Me estaba aproximando a uno de los spots favoritos que tengo. En el lago de la plata. Por lo menos de orilla. Es uno de los lugares donde los tucunares más grandes. Que yo he logrado capturar de orilla. Pues han sido más o menos en ese sitio. Allí estaba. Allí estaba una persona que se llama Juan Guzmán. El cual tuve la oportunidad de conocerlo este día. Y él amablemente comenzó a compartir historias. Y a ofrecerme señuelos. Así que yo estaba un poquito corto de señuelos. Porque como quería hacer un challenge. Pero el challenge no resultó. Pues oye. ¿Por qué no? Prestámosle señuelitos. Porque le dije a los muchachos. A los suscriptores. Que con el lonker. Iba a caer sí o sí. Así que. Vamos a ver si es verdad. ¿Esos lonkers tu los compraste en Isabela? A Joe. Dorado. Joe, Joe. ¿Quién es Joe? A Joe. Sí, sí, sí. Sí, tiene una tienda bien bonita. Digo, yo nunca he entrado. Pero desde afuera sé. Se lo voy a sumar a la calle. Y pues. Gracias. Este color nunca lo he oído usar. Fíjate. Está bueno. Gracias papi. Gracias. Te aprecio mucho. Qué chulería. Sabes que hace mucho, mucho tiempo que yo no uso un coso de esto. Estaban a tu pedo. Y los Danny Knips papi. Están en la madre. Ese tipo está al garete. Los Lonkers City. Hay un color aquí que yo nunca había usado. Que es este que está aquí. Ok. Estos él los consiguió en una tienda en Dorado. Que se llama. ¿Cómo es que se llama? JR. JR Fishing. Este. Esa tienda está en el mismo pueblo de Dorado. Tienen un par de cosas allí. Este. Pero. Verdad. Como ustedes bien saben. También los puedes conseguir en Isabela Outdoor Sport Inc. Así que. Y otras tiendas alrededor de la isla. Pero. Vamos a. A zumbar esto allí. A ver si logramos coger el tuco aquel que vino. Pero vamos a darle. A ver si lo cojo. Oh. El señor está ahí. Parece que me dio traguerle a mi vida. No hay problema. Le damos chance. Por poco me he caído para el agua. Gente. Como pueden ver. Estoy utilizando el jersey oficial de Fish on the Island. Versión Camo. Quiero que sepan que tengo size X, Large, Large y Medium. Todavía me quedan disponibles. Así que. Si estás interesado en adquirir una de estas camisetas. Escríbeme. O me das un call. Lo que sea. Contáctame a través de. No sé. Me dejas tu información de email. O como sea. Así que. Nada. Si estás interesado. En adquirir tu camiseta de Fish on the Island. Nada. Me dejas saber. Es una camisa que tiene hoodie. Te protege del sol. Y es bastante buena. Está chévere. A mí me encanta. Y la uso mucho. Vamos a ver si lo podemos coger este tupi. Uh. Lo tenemos. Yes. Es cuestión de tiempo. Y espero que no se suelte. No se suelte. Está jalando duro. Sin embargo. Este es más pequeño que el que cogimos ahorita. Y está peleando más duro. Así son las cosas. Mira como me saca línea. Oh my god. Como me saca línea este condenado. Está peleando durísimo. Wow. Yo creo que ya lo podemos sacar. Wow. Ahí está. Ah. Es que está. Está plomeado. Está plomeado. No es tan grande como el otro. Pero tiene. Tiene buen tamaño. Sin duda. Ah. Ya se está bien enganchado. A ver si lo puedo. Ay. Está súper. Súper bien enganchado. Wow. Ah. Con la pinza. Espérate. Vamos a darle con la pinza. Porque si no. Nos quedamos aquí todo el día. Ahí está. Esta pinza es mágica. Bueno. Aquí tenemos esta hermosura. Pensé que estaba cargada de huevo. Pero no veo que tenga huevo. ¿Esto es un huevo? No. Vamos a darle release. Be free baby. Ahí está. El show. No estaba tan grande. Pero. Peleó. Mejor que el otro. Que estaba marcado. Vamos a ir con el otro por ahí. Bueno mi gente. Yo sé que la duración de este video. No es algo que me caracteriza mucho. Pero. La verdad es que tenía muchas ganas. De salir a grabar algo. Así que. Decidí postear este video. De todas formas. La verdad es que. Aunque ustedes vieron. Un corto periodo de tiempo. Yo estuve bastante hora. Y lo que capturé. Fueron dos tucunares. No pasa nada. Esto pasa a veces. Así que. La verdad. Me dirijo más bien. A los principiantes. A las personas que. Pues que no conocen de esto. No siempre vas a pescar. No siempre te vas a curar. No siempre. Vas a coger un montón de peces. Es normal. Nos pasa a todos. Y el que diga que no es cierto. Está mintiendo. Por lo menos. Por lo menos de orilla. Vamos. Pescar de orilla. Es bien interesante. Yo siempre lo digo. A mí me encanta pescar de orilla. Pero. Las posibilidades. De que no captures nada. Son. Bastante grandes. En especial. En un lugar. Donde sabemos. Que van muchas personas. Y. Todo lo que cogen. Se lo llevan. Entonces. Pues los peces. Pues nadan. Van repoblando nuevamente. Pero. Mientras sigan todos los días. Llevándose. Llevándose. Oye. Te van a dar el área. Con una población. Con una población de peces menor. Y tienes que esperar. A que se vuelva a repoblar. Y demás. Para que tengas posibilidades. A eso. Súmale. Montones de condiciones atmosféricas. En el día de hoy. Las compuertas. Estaban abiertas. Las alarmas. Estaban sonando. A todo lo que da. Y no lo digo como excusa. Lo digo para que sepas. Para que no te sientas mal. Para que no pierdas el. Para que no pierdas esa emoción. De ir a pescar. Es normal. Es normal. No se me desanimen. Si no coges nada. Eso es normal. Así que. Vamos al mambo. Si te gustó este pequeño video. Te pido que le des like. Y te suscribas al canal. Si no estás suscrito. Gracias por todo el apoyo. Y nos vemos. En el próximo. Video. Que espero que sea pronto. Espero. Espero seguir haciendo más videitos seguidos. Así que. Nada. Vamos a ver si lo logramos. Ya. Bye. 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 Gracias por ver el video.